No podemos pedir más. No, ella se fue todo lo más bien. No podemos pedir más. Hay perros que así como va... Me da trabajo por eso porque es primera vez. La cara no se deja porque es primera vez. Ajá. No se le puede pedir más a ella. Bastante bien se ha portado. Sí. Pero cuando ella pase un tiempo que ustedes la peleen, ¿sabes? Usted va a ver que ella se ve a uno, ¿sabes? Uno lo hace mejor. Ok, that's the grooming truck. Cookie just got her first grooming. And she ate pretty good. She'll get her. They're going to put her bow on. All right, a little girl. Qué linda. Cookie, they just gave you your first grooming. Let me look at el lacito. Let me look at el lacito tuyo, Bama. So cute. The little bow. So cute.